Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Tribu, los Yaguas Arribo, Tribu, los Yaguas, Loreto Ahí vamos al embarcadero Ahí nos arrancamos, a una visita Estamos caminando ¿Este es un ceiba? Oh, han hecho un smile ahí Para llegar al poblado de los Yaguas, hay que trasladarse en lancha desde la ciudad de Iquitos Recorriendo el río Amazonas durante una hora y media Luego se navega, por el río Yanayacu, que es de aguas tranquilas Bueno, creas, este debe tenerse unos 30 metros, ¿no? Sí, unos 7 metros de ancho Este con el ángulo, con el lente angular Ahí entra Le ha hecho un enorme smile ahí Ahí llegamos De la tribu Yaguas Bueno, dicen, son genuinos Y con sus propias costumbres Esta muy hospitalaria Tribu, ofrece una especie de show a todos los turistas que los visitan Este consiste en una danza típica Y en la demostración del tiro con la cerbatana Se puede dialogar con ellos, aunque no todos hablan español Artesanías Tribu, los Yaguas Loreto Los cientos de turistas que llegan semanalmente, les hacen fotos y los filman Aparecen en muchos folletos de turismo, que beneficia al turismo peruano Sin embargo, ellos no perciben remuneración alguna Viven así, con esa humildad que los caracteriza Y esa inocencia que aún queda por estos lugares La falta de ayuda es visible Y es algo, que debería solucionarse pronto Esta es Mónica, riéndose con el jefe de la tribu, por supuesto Cerbatanas Tribu, los Yaguas Loreto Para apuntar Para darle Aquí Tácate Medio, en el medio ¿Vieron? Tres veces Ahí están todas Otras más Poco, poco, poco Qué chaco Cerca, cerca 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 Cero Buena Buena le dio 、 muy bien dos cerbatanas por supuesto los caballeros no fallaron una y yo de ahí son de Mónica yo no acepté nada un tucán, ella es muy bonita muy linda, chiquita ella es más linda que el tucán mira como viene con su tucán que graciosa es un tucán, mira, no me ha visto un tucán ay, te voy a morder su bebida festiva favorita es el masato yuca masticada y fermentada con saliva que es bebida durante las fiestas en muchas zonas de la selva tiene una peluca de paja y falda de paja y de ahí nace aparentemente la famosa leyenda de las amazonas los portugueses que venían acá creían que estas eran mujeres todavía utilizan garfios, arpones y tridentes para pescar a pulso en las riberas de los ríos y los adultos aún se dedican a cazar monos, perrezosos, gallinas salvajes y capíbaras estas últimas consideradas como los roedores más grandes del mundo están en las riberas de la selva y acá tenemos los dardes es muy usual parece para qué es ellos lo utilizan para afilar los dardes de esta forma danza ritual tribu los yaguas loreto al 200 un un dos un dos 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 uno dos ¡Gracias! Ahí está Mónica bailando En la fiesta del Manaturu ¿Qué les parece? Vale la pena venir acá Mira los chiquitos Todo vestido Mayaguas ¡Gracias! 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 Kipu Dedicado al Perú Y sus amigos ¡Gracias!